Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Fuerza Naval, en el periodo del 22 al 28 de abril de 2022, brindo protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron nueve buques mercantes contribuyendo de esta forma a la exportación de 17.014 toneladas métricas de mercadería en general, importándose 10.776 toneladas métricas de mercadería en general, 80.581 barriles de fuel oil, 30.919 barriles de gasolina, 5.602 toneladas métricas de alambrón en rollo, 53.961 toneladas métricas de recontituyente de crudo, 4.186 toneladas métricas de gas mixto, propano y butano, 8.550 toneladas métricas de fertilizante y 209 vehículos. Asimismo, se brindó protección y seguridad a un barco de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 5.000 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendieron dos buques mercantes con 231.99 toneladas métricas de mercadería de importación y 667.468 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, un buque tanque con 536.36 barriles de diésel y 254.54 barriles de gasolina, 56 barcos de cabotaje con 649.96 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefields, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 49 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 96.436 libras de producto marino. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan se atendieron a 460 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 63 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe se atendieron 153 ferries de transporte de carga con 3.656 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 111 ferries de carga con 5.668 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 195 lanchas con 6.289 pasajeros cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.